Hola amigos de Showtubers, soy Melina Y estamos acá en una serie survival nueva Esta vez con mi hermano Darío Y estamos en el mapa de Skyblock Es la Skyblock 2.1 Que si conocen a Sarina, la showtuber, muy famosa Hizo una serie de esto Y allá está bueno el otro que no se ve bien Pero bueno, tuvimos que hacer el video de nuevo Porque habíamos hecho uno antes Pero salió horriblemente mal En ella, no lo grabó Si lo grabé, pero se me... No, ahí no, Darío Acá Ahí está, ahora voy a... Bueno, así vamos a hacer la máquina de cobblestone O algo así Generador de piedra Ahí está ¿Ya agarraste las cosas? No Toma Voy a poner la lava Y yo pongo el hielo Ven a Ven a Voy a poner la lava Y yo pongo el hielo Le voy a dejar la descripción del mapa En... ¿Qué dije? La página del mapa Para que se descarguen La voy a dejar en la descripción Hay unos requisitos para hacer Que se los voy a dejar en la descripción Descripción Esperá Si ven esto es mi cronómetro Que tuve que hacerlo nuevo Porque... El del celular Porque... Porque el del celular Se le apagaba El celular Si, se me apagaba Y entonces, bueno Estas son las misiones de Skyblock Construir un generador de piedra O cobblestone Cobblestone, algo así Voy a poner Construir una casa Expandir la isla Que primero vamos a expandir la isla Y después construir la casa Hacer una granja de melón Una granja de calabazas Una granja de caña de azúcar Una granja de trigo Una zeta gigante Craftear una cama Creo que le erré Espera, espera Craftear una cama Ya me imagino que Craftear una cama Craftear un stack De ladrillo de piedra Craftear 20 antorchas Hacer agua infinita Que eso es muy fácil Craftear un horno de piedra Construir un pequeño lago Construir una plataforma Alejada de la isla Un mínimo de 24 bloques Para spawn de mobs Tengo una plataforma Que se hace en el aire Que muchos lo deben conocer Que van cayendo los mobs Al suelo Y se van matando Solos Al caer Y dejan todas las cosas Es muy Es difícil de hacer Pero Bueno Difícil porque tenés que conseguir Un montón de bloques Bueno Hacer 10 esencia de cactus Hacer 10 guisos de setas Craftear 10 calabazas iluminadas Craftear 10 librerías Y Bueno Acá dice Si las vacas Hacen spawn En tu isla O sea Tenemos que Dejar Un lugar Que Que haya pasto Tario Hornear 10 unidades De pan Conseguir 10 enderpers Cocinar 10 peces 10 unidades De lana negra Lana gris 10 unidades De lana gris claro 10 unidades De lana lima Hoy estoy con la lengua Trabada 10 unidades De lana roja 10 unidades De lana amarilla 10 unidades De lana rosa 10 unidades De lana verde Y 10 de naranja Craftear 10 golem De nieve Que eso es muy fácil Bueno Con nieve Hay que hacerlo Bueno No sé cómo vamos a hacer eso Pero ya lo habíamos hecho Una vez Y no me acuerdo Cómo lo habíamos hecho Pero bueno Craftear 20 tintes Eso ya lo hice yo Y fue muy difícil Construir un portal Al nether Y encenderlo Bueno Que eso Lo tenemos En la otra isla Con arena Que ya la mostré Al principio Conseguir 5 lingotes De oros Bueno Eso Tenemos que hacer Un spawn En el nether Tenemos que Ampliar la isla Del nether Y así van a hacer Un spawn De los bichos Esos Que largan Pepitas Y hacemos lingotes Craftear 16 paneles De cristal Recolectar Recolectar 20 troncos De abedul Eso también es Fácil Conseguir un stack De 64 flechas Y craftear Un narco 10 botones De piedra 30 losas De piedras 10 carteles 20 escaleras 20 vallas 20 puertas De vallas 10 palancas 10 tap Door Trap Door Bueno Lo que es eso 10 palancas De presión De piedra 10 palancas De presión De madera Recolectar Un stacks De 64 huesos Y Craftear 50 escaleras Escaleras De piedra Bueno Esos son Todos los requisitos Bueno Seguimos aquí Como 4 No sé 4 minutos Capaz 6 Estoy explicando Eh Eh Ahí está Ahí está Eh Bueno Tenemos que ir A esa isla Como ya dije Eh Darío Una Eh Tenés que romper Una vez acá Para que se ponga bien ahí ¿A dónde? Bueno Eh Encontraste Darío Vamos a tener que poner Esa Acá ¿A dónde? Porque ahí se va a quemar Con la lava Ya me pasó hoy Porque hoy Estaba probando el mapa Y me Me pasó eso Eh Si me ven con muchas cosas Acá es porque tengo el Fraps El Cronómetro Bueno El coso este Que lo voy a sacar No, no, no Las misiones No las voy a sacar Eh Estoy subiendo El tercer episodio De la serie Survival De Minicrafters Son 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 40 minutos O 41 minutos De la serie Del tercer episodio Eh Porque No teníamos el cronómetro Y eso nos pasó Y bueno Eh Tengo el Skype Que estoy hablando Con Con Mi hermano El Darío Y bueno Mena Mena Eh ¿Qué? Me parece Me parece que si vos lo tenés configurado Como yo Eso no se ve ¿Al qué? Eh Lo de abajo Me parece Yo en mis videos No se ven ¿Al qué no se ven? ¿Viste? La línea de abajo O tenés todas las cosas O tenés el Fraps Ah No, no, no No se ve No se ve No se ve No, no, no Porque yo el Fraps Lo tengo para que se vea Sí, sí Entonces Sí Entonces Estaba hablando Al Pepe Estaba No, no, no Sí, sí No No, no, no Al Pepe Eso lo es Lo de Los del blog de notas Lo tengo acá Sí Porque creí que lo tenía Con Con la pantalla Al Fraps Creí que lo tenía configurado Con el monitor Pero no ¿Por qué no haces un...? No, hay que borrar madera No hago nada ¿Eh? No hago nada Hay que borrar madera Bueno Eh... ¿Y qué hago yo? ¿Miro las estrellas? Eh... No, no, no No Ay... Ay... Ay, qué mono Qué mono Ay... Tomina Vos podés hacer esto ¿Qué? A ver, ¿qué? Oh... Ay, ay, espera, espera, espera Espera, espera Que puse El reproductor de música ¿Qué habrá? Ahí espera Que lo saco Ahí está Ahí está Y también saco el... El... Blog de notas No lo iba a sacar Pero lo saco Guardar Eh... Alguna cosa más Que tengo que sacar No Como se rompa el pico Este... Capaz que hagamos un... Uno de... De piedra Pero hasta que no se rompa Dejámoslo acá Darío ¿Qué? ¿Cómo lo hacemos ahora? Ah, no, hacelo Hacelo Espera, espera Ah, ya sé, ya sé, espera, no, no, no Ya sé, ya sé, ya sé cómo Espera, espera, espera Hacelo más abajo No, no, espera, espera, espera Dame Espera No, 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 no No hagas nada, no hagas nada Yo te lo di Bueno Me quemo, mira, me quemo, muero, 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 muero Ahí tenés el pico, agarró todo Tenías El pico Bueno, espera Y ahora aparezco en la nada Eh, no, se quemó Ah, mira, aparecí No me digas que sacás el agua, vos Ay Ay Ay, si te caías ahora Ay Estoy a punto No te caigas No te caigas No, 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 no Hacelo con piedra mejor Hacelo con piedra mejor No, 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 ahí está, ahí está, ahí está A ver Dame esto Tomá, tomá, tomá Tomá, tomá, tomá No, lo cubo No, lo agarraste Tomá Tengo el pico en la mano Y tomá Tengo el pico en la mano La cosa también A ver Ay Ay, lo hice bien Ay Mi arriesgo, mi arriesgo Ay Ay, Dios mío Qué susto A ver Ahí está Ahí está Haceme más losa Vamos a cortar en 20 minutos Queridario Sí, dale Va a 11 minutos Me caí Tenía todo, ¿no? Tenía... No Tenía 5 de piedra, ¿no? Darío, no estoy en up Para hacerte peor ¿Ya va a aparecer acá o no? Ya va a aparecer acá o no Sí, pero por las dudas Porque hay que esperar mucho Para que... No, yo tampoco estoy en up Pero bueno Y ponete si esto serve Ponernos a los dos Bueno, tres años después ya aparezco Ya te hice Ya te hice ¿Tenés piedra para darme? Sí, pero la verdad que hago losa Sí, pero la verdad que hago losa Sí, pero la verdad que hago losa Ay, lo hubiera dicho yo Toma 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 Dame, dale, tiralo Voy a dejar el Q Voy a dejar el Q Me escucho doble, mañana Me escucho doble ¿Qué? Que me escucho doble Que me escucho doble ¿Ahora? Eh, hola Sí, también Sí Bueno, mi coso no es Mi auricular no es Entonces no sé ¿Ahora? Menina Menina ¿Qué? Te la remandaste ¿Por qué? Te caíste con toda la madera No, si no tenía madera yo La madera en el cofre Vos te caíste con toda la madera No, la madera la había dejado en el cofre yo No, yo no vi nada cuando estaba ahí No vi la madera, no vi nada Ay, alguien se cayó ahí con la madera Entonces vos Yo no me caí con la madera A ver, dame, ¿tenés losas? Y yo cuando entré al server no vi la madera ahí Cuando empezamos a jugar no vi la madera yo ahí Sí, lo la dejé ahí No, pero yo no la vi Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a tener que esperar a que se crezca el sapling No sé Así que hasta ahora no puedo Pero igual Por lo menos tenemos sapling No como el primer video que hicimos Que no teníamos sapling Entonces vos tenés que esperar El de ir allá A ver, Darío También hay que hacer una base abajo y agarrar toda la tierra También hay que hacer una base abajo No, no No importa eso Lo hacemos así nomás y listo Y listo Necesito más No hay más Y pero corta Coso No tenés para un pico No, no tengo para nada Nada No, no hay la madera No está la madera No, no hay la madera Uy Sí, qué mando a ir a ir a ir a ir a la madera Así que mando a ir a ir a ir a la madera Yo también Bueno, ya volvemos Al fin creció Bueno, volvimos Y creció el arbolito Estuvimos como 5 minutos cuando cortamos y creció Como ves, nada trampa Uy, me cae el agua Por la duda de que alguien diga No, hicieron trampa No hay piedra para hacer más ¿Un pico? Eh, ¿por qué se me cae la madera? Digo yo Yo lo estoy agarrando Me lo dio a mí Me lo dio a mí Me lo dio a mí Está agarrando todo Ah, este me lo dio a mí A ver Vamos a hacer un pico Me dio 3 Toma Yo, sí, dámelo Tienes que hacer un pico de piedra De madera Un saplín A ver, yo le digo Dos saplín Sí, voy a hacer un pico de madera Día de champion Dario ¿Qué? Tenemos dos saplín Viva la qué? La patria Dios mío Ah Se rompió este pico ¿Qué cosa? La madera ¡Ey! Tres saplín Tengo una madera encima La voy a dejar En su Sitio Sí, mejor Bueno Bueno, por lo menos Ya tenemos tres ¿Ponemos una sola O ponemos dos? Ponemos dos Ahí está Dejamos una de repuesto Por si acaso Hace un pico de De piedra No, no, no Espera Espera Que primero se rompa el pico de madera No, no, no Vos haces un pico de piedra No, no, no Hay que ahorrar Hay que ahorrar la madera Hace un pico de piedra O lo hago yo Y te doy el pico de madera Vario Tenemos Tenemos mucha piedra Mucha madera Aparte el pico de piedra Lo necesitamos sí o sí Toma Y ahí te doy losas Toma Toma El pico de madera ¿Y dónde está el pico? Lo tiré por ahí Acá está No, yo digo Se cayó vacío Uy Uno Dos Hay que ver bien Porque las losas son traccioneras A ver Tengo siete ¿Te alcanza o no? Decime si te alcanza No ¿Te alcanza? No me alcanza Vení para acá Vení para acá y te doy Te doy Estoy ahí atrás Toma Toma Te doy dos dedos Quinto Más Y ahí hay uno En el agua Además de eso Y tengo uno encima Dos encima Yo te doy Paso Y tengo uno encima Serían tres Con el que agarré cuatro Pero con eso ya llego Uy Espera que se me La vio todo Llegas ya? Si No me da que nos confundimos la altura de vuelta Tendría que haber sido uno más abajo Para poder ponerlo bien Eso sí que hacemos ¿Ves? Trata de Mira Anda rompiendo las losas Y trata de agarrarlas Muchas se te van a caer Y muchas se te van a Las vas a untar Y ya creció el otro árbol acá Que no me deja entrar No estoy agarrando ninguna Se caen todas en lo vacío A ver No estoy agarrando No estoy agarrando ¿Qué pasó? No estoy agarrando ¿Qué pasó? No me digas Tariu Que Dios mio Ya la voy a aparaparse A ver... Tenía al menos... No, 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 no Pero la tierra la necesito La tierra... No tenía tierra encima La tierra estaba en el cofre ¡Ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Se me la dio! ¡Se me la dio! Si alguien me hiciera el TP ahora mismo Porque estoy muriendo Cayendo y cayendo al vacío Ahí está, ahí está No, yo no te puedo hacer porque si no me muero yo ¡Uy! Creciendo todos Crecieron todos ¿Cree que lo hago yo? ¿Cree que lo hago yo o se va? No, 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 lo hago yo, lo hago yo, lo hago yo Ay, pico, dame el pico de madera Decí que te di el pico Ahí está Ahora sacá eso, Dari Sí, yo lo hice Te lo dejo aquí a la cara Ahí te tomo A ver, te dije, ¿eh? ¿Qué me dijiste? Me caí, pero tengo el pico de madera No sabía eso Y sí, yo te lo di Ah, qué minuto, es que... Ah, espera, espera, necesito, necesito el pico de madera ¿Pero cuánto falta? Mucho, Dari A ver, a ver si no estoy bien pensando ¿Cuánto falta de coso? Ay Ven, 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 rápido Vení Se quema, se quema No, 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 no Esperá, esperá Dame el pico, dame el pico ¡El coso, el coso, el coso! Acá, también Ahí está, ahí está ¿Por qué se prendió fuego? Porque está muy cerca del coso De la hoja Ven, ven, toma el pico ¿Qué minuto, qué minuto, cuánto? ¿Qué minuto falta? Dame el pico ¡Ah! Darío Ah, creí que lo habías tirado Ay, no, ya va 21 Bueno, lo dejamos acá Bueno, vení, vení para acá O seguimos un poquito más Uy, no, me confundí No sé No, 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 bueno, no, no Terminamos fuera de cámara esto Chicos De verdad, porque si no Hicimos tallar y no No Porque tenemos que juntar mucha piedra y eso Y bueno Vení Vení No, 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 así nomás Porque no puedo Yo tengo que apagar el coso Bueno Nos vemos en otro episodio Skiblogs lo vamos a hacer los miércoles y los domingos Y acuérdense que en Minecraft lo vamos a hacer los lunes y los viernes Bueno, nos vemos Chau 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 Oh, everybody knows Windows bit off Apple I tripled the profits on a PC All the people with the power to create us an Apple And people with jobs use PC You know, I bet they make this beat on an Apple Nope, foodie loops, PC You will never ever catch a virus on an Apple Well, you can still afford a doctor if you bought a PC Let's talk about doctors I've seen a few cause I got a PC But it wasn't from you I built the legacy, son You can never stop it Now excuse me But I turned heaven a profit ¡Gracias!